...que yo le dé a cada uno de ustedes en cámara, en forma individual una respuesta, esto va a tardar más de tres o cuatro horas. Por lo tanto, les ofrezco nuestras oficinas para que reciban la respuesta. No, si le contesto a usted, le tengo que contestar al señor y a la señora que tiene el mismo derecho. Muchas gracias. La respuesta se la estamos dando a la gente, señor, no al periodista. Cuénteme, sí, por favor. Ninguna respuesta. El banco no tiene respuesta para darnos. ¿Cómo cree que va a terminar todo este episodio? Espero que no termine como todo, en la nada. En la nada, y sigamos siendo los ciudadanos los patos de la boda. Fui del primer grupo, no tuvimos ninguna respuesta. Lo único que nos dijeron es que el banco no se va a hacer responsable por nada porque ni siquiera posee un seguro, según lo que nos dijeron. ¿Por qué no guardamos el dinero en nuestras casas? Porque justamente tenemos la inseguridad. Pero de esta manera están organizando a los ladrones, que roben en un lugar donde no hay seguros. Esto es inconcebible. No, los bancos no tienen seguros sobre la caja de seguridad. Es una responsabilidad absoluta del banco. Su hijo tenía una caja de seguridad en el banco que también fue robada como el resto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo, por supuesto, tengo algo que ver también porque yo tenía medallas, tenía todas las cosas, un montón de lapiceras de oro, medallas de oro, un montón de regalos. No se olvide que yo fui intendente cuatro años en Avellaneda, diputado nacional, tenía muchas cosas de valor, pero son cosas sentimentales, veo que me duelen tal vez más que el dinero. Y yo hago lo que puedo, pero siempre hay algunos detractores. Yo trato de solucionar, porque yo creo que si acá venimos, le pegamos a los gerentes, acá no ganamos nada con eso. Acá hay que tratar a la gente como corresponde, porque tampoco ellos son culpables. Lo que pasa es que nosotros queremos saber simplemente esto. No se nos notificó a ninguno de las cajas robadas. Entonces usted no puede hacer una denuncia de algo que no sabe si se lo robaron o no. Yo cómo va a terminar, no sé cómo va a seguir. Sí, se lo puedo decir, que acá vamos a estar permanentemente acá, junto a la gente, vamos a hacer los juicios que sean necesarios, vamos a sacar solicitadas, diciendo la irresponsabilidad del banco, vamos a hacer un montón de cosas.